Open your eyes. Los tengo open. Los invitamos al matrimonio de la Estela con el Goyo. Que los amamos locamente. Va a ser una fiesta inolvidable. Los esperamos, no se lo pierdan con un pulento cóctel de Gin de Suculento. Los esperamos, lleguen conmigo. La Margarita me dijo una cuestión que no entendía, algo como que tú me tenías que contar algo. ¿Tú? ¿Yo? Nada, no tengo nada para contarte. No sé, pensé que tal vez tú y ella podrían haber vuelto a pololear. No, 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 estamos pololeando. A ese niño lo encuentro bien rarito. Como que te hace ojitos a ti y se anda besuqueando con la enanita del lado. ¿De dónde sacaste eso? Me lo dijo Benito. Y Benito es transparente, ¿ah? Nunca miente, y menos con cosas de sus nietas. Oye, me voy a casar, ya no tenemos nada. Ya, pues despídete bien, querida. ¿Qué te cuesta aquí? Venga, mira aquí. Venga, boca, venga, boca. Ya, un besito de chao, ya. Mamá, mamá, sorry, ¿qué es lo que pasa? Sé perfectamente lo que está pasando, Mariluz. Hola, María Teresa. No habrá un instante que no adore ver tu vida. No habrá una tarde que no te pase a buscar.